Aulas con saber a tierra, aprende disfrutando del huerto, presenta Macetas huerteras en familia. Este proyecto está realizado por Ingenierías sin fronteras Castilla y León, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y la Facultad de Educación de Valencia. Remolacha sin azúcar Hola familia huertera, en este vídeo vamos a ver cómo sacar las semillas de la remolacha y sus cuidados. Antes de empezar, deciros que hay dos tipos de remolacha, la remolacha morada y la remolacha blanca. La remolacha blanca es la que se utiliza para hacer azúcar y como alimento de algunos animales y la remolacha morada, es la que utilizamos para hacer ricas ensaladas. Nosotros usaremos una remolacha morada y que esté sana. Con un cuchillo y la ayuda de un adulto para no cortarnos, cortaremos las hojas de la remolacha, que es donde se encuentran las semillas. Estas hojas las dejaremos unos días al sol para que se sequen. Cuando estén secas, las meteremos en una bolsa o en un saco y lo agitaremos para que las semillas caigan. Una vez tengamos las semillas, las metemos en un vaso de agua durante uno o dos días para facilitar el germinado. Después, plantaremos estas semillas en nuestro semillero a una profundidad de dos centímetros. El trasplante se debe realizar cuando mida unos siete u ocho centímetros. En cuanto a los cuidados, se debe regar con el fin de mantener la tierra húmeda. Debemos tener cuidado con las plagas, como la del pulgón negro, la mosca de la remolacha o el gusano gris. Necesita una buena iluminación y un suelo rico en materia orgánica. Y esto ha sido todo. No dejéis de huertear. Este proyecto ha sido gracias a Todo ello dentro del proyecto Aulas con sabor a tierra. Aprende disfrutando del huerto.